Compañeras, muchas gracias. Creo que Alejandro Jansedo sintetizó lo que es, lo que son nuestros decamos y además una síntesis de nuestro pensamiento por lo que hoy está luchando en nuestra organización y el sindical. Ayer entre los tantos reportajes que me tocaron en radio, una compañera periodista me decía, ¿por qué paran? ¿por qué paran? Entonces yo pensaba, pero esta señorita no sabe por qué paramos. Entonces dije, bueno quizás no sabe por qué paramos. Entonces le hice una descripción de por qué paramos. Paramos porque 25.000 compañeros todavía que fueron designados en sustancia por titularidad en el mes de marzo todavía no cobraron. Paramos porque nuestra hora social es necesitaria y cada día más necesitaria porque no nos dan prestaciones las farmacias, porque no nos atienden los médicos, porque nos cobran. Paramos porque necesitamos de urgencia un aumento salarial, un aumento tan siquiera y nos encontrábamos con un gobierno sensible estaría matando un aumento de emergencia. Paramos porque no nos alcanza la plata que ganamos para vivir. El otro día todos mirábamos, el 8 de noviembre, mirábamos en forma patética a una compañera nuestra de Formosa diciendo, no sé ya qué hacer. Tengo 35 años tengo para la hora de comer hoy y en Formosa ganan el mismo sueldo que acá en Buenos Aires. Entonces eso quiere decir que nuestros compañeros, muchos de nuestros compañeros trabajan para estar en la pobreza y nadie trabaja para ser pobre. Trabajamos para salir de la pobreza y no vamos a la minera.